Una aventura buena en la moto 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 Todas estas vigas ¿Tú las limpiaste de aquí? Sí, yo las corté aquí Estos son muy flojos En serio que está hasta... Se ve muy bonito, oye Está hasta bonito, muy bonito aquí Sí, porque está tupido Está pura vida Esto le da mucha, mucha vista aquí a todo esto Oye, te comentaba Que... Bueno, esto lo vamos a abrir en otro video Las personas que están viendo Es que acordamos, Chava y yo, que ya nos íbamos a tutear De hecho, fue propuesta de Chava Para entrar más en confianza Que nos tuteáramos Por eso ya me vienen a hablarle de tú Porque me van a regañar Porque por qué te tuteo Entonces necesito aclararlo Oye, ¿te gusta la idea de las gallinas entonces, sí? Sí, pues, lo más que está peligroso Porque los coyotes se andan Puede que andan por ahí No me las muela A eso me refiero Tratar A eso me refiero O sea Tratar de tener O sea Mira, yo mi idea de traerte unas gallinas Es porque creo que tendrías tú Pues más alimento Para ti Para la misma perrita Unos huevitos ahí O sea, pues está todo da Pero también A lo mejor salga más caro El remedio que la enfermedad O sea, si vas a tener problemas Que eso te atraiga coyotes Y no solo No solo Afecta a las gallinas Sino que te puede afectar A los borreguitos, ¿sabes? Como estos que están aquí chiquitos Esto se los echa de volada Ajá Porque quieras o no Bueno, yo me imagino que las gallinas Pues atraen más a los coyotes De dices que ya habías tenido Y se las comían Ajá Entonces querer armar un gallinero aquí A lo mejor En lugar de que te ayude Te perjudique Pudiera, pero No, pues como quiera Arriesgarse uno Tratar A ver Pero Pero sí, sí Es que los animales Se vienen sobre el ruido Los ruidos Todo eso Como en la noche Pues A veces las borreguitas Están balando A veces están calladas Pero los gallinas Están cantando Y los oyen Y ahí vienen Sí Se puede Hacer que Sí podemos Atraerlos Y en lugar de que sean ayuda Sea un prejuicio Pero bueno Vamos, ahorita Platicamos de eso Lo definimos Miren el chaparrito Qué bien posó allí Se posó aquí Para la foto ¿Qué es, señor? Es el molino Es el molino, sí ¿Cuándo vas a moler, chava? ¿Cómo? ¿Cuándo vas a moler maíz? Ni he desgranado Tengo todo Un poquito que levanté Hay unos costalitos ¿Y qué estás comiendo ahorita Entonces? ¿No comes tortillas De maíz ahorita? Harina Cuando bajo Trago tortillas De maíz Y hago de 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 veras ¿Le voy a traer Dos kilos de qué? De tortillas De maíz ¿Ahorita qué estás comiendo Entonces? ¿Harina? Tortillas de harina Ajá De lo que te trajeron Ahora que te visitaron Ajá Me trajeron un costalito De harina Chiquito De diez kilos Y yo había Tenía todavía Y tengo todavía Poquita Con frijoles Con frijolito Y luego Cuando bajo Traigo Tortillitas Sí, sí Cuando haces todo Pero no bajas Desde diciembre No, sí Fui Fui Primero Creo que Yo creo para navidad Dices que fuiste Antes de que vinieramos Nosotros Fui a Para el pueblo Para Frenillo Pero aquí a los ranchos Sí Ya vio aquel cuarto Cómo estaba Bonito el techo Cómo lo hizo Bien túpido De morillos Vamos Vénganse Que se nubló El día Se puso fresco Ayer hasta Viento Y todo Estaba Fresco Hasta frío Medio frío Se puso ¿A poco? Oye, sí salió el frijolito Se nubló Pero sí Sí se alcanzó A hacer poquito ¿Y ya se ha dado Por qué A sus mochilos? ¿Cómo? Para bajar por allá ¿Todo no vamos a regresar? ¿Ya no vamos a regresar por acá? Porque yo digo que ya no Sí Ya bajamos allá derecho Pues sí Porque ya son las dos Entonces déjenme yo ¿O quieres regresar? Si quieres regresamos No, no, no No le hace que nos vayan oscureciendo No, pero Pues podemos explorar aquí el camino No hay, no hay ¿Te trajeron cerveza el otro día entonces, chaval? ¿Cuándo? Cuatro botellas Cuatro cervezas Bueno, ya hace tiempo En diciembre Pero sí Se me hizo bonito Que venían cuatro personas Me trajeron cuatro cervezas Me trajeron cuatro panes Me trajeron cuatro bolsitas de bol Yo creo que todos esos tés Y todo eso que tú comes aquí Te ayuda a mantenerte como estás Sano De mente y cuerpo Ajá Como dices que De los doctores Hay una vez una noticia O sea, un informe Que Pero hacía Hacía 105 años Que un científico médico Había dicho Era de China Que dijo Si todas las medicinas del mundo Fueran echadas al mar Todos estaríamos bien menos Los pescados Pues sí Y luego hasta digo El locutor dijo Si alguien dice algo así Ahorita A la cárcel De volar A la cárcel No, hay doctores muy buenos Sin duda Debe de haberlos Pero hay algunos Que no tienen ética Voy a llevar un palo de estos Ahí hay Arregladito No, este está bien Por así Más rústico Mira Ah, sí Tú cuando Estabas Que vivías allá Entre la gente ¿No te gustaba eso Que de las carreras Los coleaderos Todo eso No, no No te remabas Esos centros de vicio No, casi no ¿Cuáles eran tus vicios? Todo el mundo Tenemos un vicio Dicen Sí Allá lo que hacíamos Era Fiestas en los salones Por quinceañeras Bodas Era donde Me divertía Y en En la casa Cocinando Cuando ibas en el norte Vivías en el norte No acostumbraban las cantinas No acostumbraban los bailes Cuando estaba solo Sí Ya cuando estaba en familia La casa Todo en la casa Comer Hacer de comer Tomar O fiestas En las cantinas En los bailes Te pregunto Porque el chaparrito Es montador de caballos Sí Es carrerero Yo no se la quería creer Pero el otro día Lo miré montar a los caballos No, ya dije Este hombre sí De veras Ajá Ya me había dicho Que él los montaba Pero dije Es puro cuenta El chaparrito Ajá No, ¿cuál? El otro día Le dicen el 100 arranques 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 Más que estar en una cantina Salir a dar la vuelta Salir a dar la vuelta Y manejando Y ahora que estás aquí tranquilo ¿Qué piensas de eso? ¿Estaba bien? No Andaba poniéndome en peligro Y luego dice uno Dice uno Yo manejo mejor borracho Que ni en mi juicio Y es mentira Es una mentirota bien grande No es cierto ¿Sí pensabas eso tú? Sí Sí llegaste a pensar eso Llega uno a pensar eso Que uno maneja mejor borracho Que en su juicio Y no es cierto ¿Cuándo? ¿Nunca te pasó nada? No Sí tuve accidentes Pero no graves No fue grave para mí ¿No le hiciste daño a nadie? Ni a mí mismo Ni nada Nomás los carros Daño a tus propias Cosas pues Ajá Ay, qué caray Sí Yo creo que todos tuvimos Una etapa de lo que era en la vida Ajá Y no es malo Lo malo es no salir de ella Ajá Hay mucha gente que Aún ya de grandes Siguen la loquera Y ahí es donde ya está mal Ajá Hay etapas para todo Sí Aquí es donde vivías de niño Aquí Aquí nací Aquí es donde me platicas que tu mamá le dio diabetes Ajá Aquí Aquí vivíamos Terminó falleciendo de eso dices Sí Fíjate El azúcar Miren nomás qué bonito Qué bonito Se está nublando Ajá Y pues es el menguante Está haciendo la luna el menguante ahora Hoy y mañana Uy ¿Algún recuerdo que tengas de niño aquí? Muchos Uno así en especial En una vez estábamos Este era el cuartito donde dormíamos Y éramos tres hermanitos ¿Dónde era tu cuarto? Aquí Este ¿Este? Ajá Y ¿Cuántos eran? Éramos ocho ¿Los ocho vivían aquí? Ajá Ahí dormíamos todos en ese cuartito ¿Los ocho dormían aquí? Ajá Y papá Los ocho y papá y mamá Diez Y tenía la puerta aquí así Y me acuerdo un día que andaba Pues como éramos tres Andábamos Dándonos de muy machitos pues Que no tengo miedo Y que yo Y yo salía para allá Así para No que yo voy hasta atrás Y no tengo miedo Y salía Y salíamos Y íbamos más lejos de uno que el otro Y así Andábamos Como presumiendo De que éramos Muy hombrecitos Y en una de esas que salí yo para allá Oí cantar un tecolote Y les tenía un miedo a los tecolotes Yo no sé por qué No hace nada Los tecolotes Pero les tenía mucho miedo Que oigo cantar un tecolote Y vengo A correr Adentro Y gritando ¡Quítense! Les dije Porque estaba alguien sentado Junto a la puerta Y aventé la puerta Y aventé al que estaba sentado ahí ¿Qué edad tenías tú más o menos? Tendría yo creo que cuatro o cinco años ¿Sí? Ajá Entonces ¿Tú eres de los grandes o de los chicos? De los hombres soy el más chico Pero son tres Tengo tres hermanas más chicas que yo ¿Tres mujeres más chicas que tú? Ajá Tú eres de los de media entonces Sí Ajá ¿De qué? De nosotros Si estaba Si vivían apretados pues Oye Ahí Está chiquito el cuartito ¿Y ahí qué? La cocinita Ahí cocinaba ¿Y de qué vivían en ese tiempo ahí? En mi papá hacía carbón Era carbonero ¿Dónde lo hacía? Aquí Todo ese monte no había nada ahí Entonces en Sinal que hay Y ahora ahí en Sinal Ahora en ese tiempo estaba Perlón Perlón como hay Carbón ¿Y cómo le hacían para llevarlo? En burros Lo echaban en costales ¿Para dónde lo llevaban? Para todos los ranchos aquí Para donde quiera le compraban Hasta Frendillo llevaba ¿O sea se lo vendía directamente a la gente? Ajá Ahí en Morelos Había una señora No sé si la conociste ¿En mi Morelos? Ajá Ahí había una señora Que se llamaba Doña Luz No sé Doña Luz sabe No sé cómo se apellidaba Doña Luz Esa señora Le compraba el carbón a mi papá Doña Luz ¿En qué tiempo sería eso? Uh Pues en los Sesenta Setenta En los Sesenta más bien En los cincuenta Sesenta Porque allá hizo La última chimenea Ahí arriba Fue la última chimenea Que hizo mi papá ¿A ti te tocó Hacer carbón chama? ¿A ti te tocó Hacer carbón? Sí ¿Te tocó ¿Te tocó ir a vender? No No Ayudar Nomás le ayudaba A mi papá Tu papá se llevaba El carbón Y traía comida Me imagino Ajá Sí ¿Tu papá también falleció aquí? No Allá abajo En el rancho ¿Dónde están Sepultados ellos? En Mariana ¿Mariana? Uh-huh Perteneciendo al 6 de enero Pero los quisimos Sepultar en Mariana ¿Los dos? A los dos Y a mi Una hermana ¿Todos tus hermanos Nacieron aquí? No Nacimos Tres Aquí ¿Tú naciste aquí? Sí O sea Nosotros nacieron por allá Y luego se vinieron aquí Ajá Sí ¿Cómo habrá sido Tu vida en ese tiempo aquí? Mira Los niños aquí Ajá Puro jugar Puro Puro correr Si te había preguntado ¿Qué edad tenías Cuando te saliste de aquí? No ¿Cuándo me salí? Sí Cuando se van de aquí pues Que te fuiste tú De aquí al norte De aquí te fuiste al norte Anduve aquí Después de que ya Abandonamos Este lugarcito aquí Anduve aquí alrededor Por algunos años En el Estaño Buscando estaño ¿Y dónde vivías en ese tiempo? Donde quiera Cuevas Hay por ahí Las minas Y cuevas ¿Sí? Debajo de un pino Donde quiera ¿Tú solo? Ajá Sí Ya mi papá ya estaba abajo Sembrando Y yo acá andaba En la sierra todavía Y hasta la hora Era de 28 años De aquí nos movimos Porque vivimos en otra parte Todos allá En una mina Que sacó mi papá Y luego ahí nos movimos Al rincón del toro Y de ahí nos movimos Acá a otro rincón Acá del O sea que cuando se van de aquí Tu papá Tu mamá Algunos de tus hermanos Se fueron Y ya vivieron En el rancho Normal Se dedicaron a la siembra Lo normal Pero tú regresaste a la sierra Y anduviste vagando Aquí y allá Ajá Sí Buscando Así te aventaste Algunos años Ajá ¿Como cuántos? Pues que sería Unos 6 Unos 8 años Yo creo 10 años Luego dejas eso Y te vas para el norte Me voy para el otro lado Duraste allá Como 20 años 20 o 25 años Venía pero Y me estaba aquí Unos meses Un año ¿Cómo arreglaste papeles? Con la amistía Ah sí La amistía del 87 Oye entonces Ahora que tienes aquí 7 años Vives Si dices que antes Andabas vagando Que ibas en una cueva A veces en un árbol Ahora vives más cómodo Que en aquel tiempo Sí Pues ahí no Digo porque aquí Al menos tienes tu casa Y luego No me muevo Y aquí ando Ahí Aquí estás fijo Ajá Pero ya habías tenido Una etapa en tu vida Pues donde andabas En la sierra Sí Aquí en la sierra Durmiendo aquí ya En el estaño Sacando estaño Ajá Y a veces Cuando había piñón Pues al piñón Ajá Por eso ahora que dices Ahora te entiendo mejor Cuando dices Bueno pues es que Esto no era nuevo para mí No No era nuevo Ya lo habías hecho antes Ya pues toda mi vida Aquí nací De hecho hasta De una manera más Más ruda que ahorita Ajá Sí Porque Pues como que en una cueva Tenías ahí tus Ajá Tus lugares ya Así es Fíjese eso No me imagino eso La verdad Era más pesado Que ahorita Ajá Vámonos ¿A dónde vamos pues? ¿Dónde es donde sacabas La piedra? Allá Bueno Y ahora que Hiciste tu casa ¿De aquí no agarraste nada? De esta Poca piedra Una que otra Ajá Poca piedría que lleve para allá Pero está muy de bajada Para la carretilla La junté más bien ahí cerquita Montesa Bien fiel la montesa contigo Ajá Es bien Es bien buena perrita Porque Si dejo aquí la botella Aquí se queda Si dejo un lazo La machete O lo que deje Ahí ahí se queda Se queda vigilando Ajá Se queda cuidando la botella del agua De la soya De la soya De los frijoles Si es Quiere decir Que es buena Buena perrita Se cuida Si dejo Si Traigo un machete Y lo dejo Por ahí Así cuando ando Con las borreguitas Que ando Camine Camine La viro La viro ya cansadilla De adrede Dejo la botella Digo Aquí voy a dejar la botella del agua Para ir a traer Aquellas borregas Pero Con la intención De también Que la perrita Se quede ahí Y ya no camine Que ya descanse Ajá Te cuida Y la cuidas Ajá Por eso ahorita Que nos vio de volada Se lanzó Ajá Como diciendo Tenemos visita Ajá Ahí viene el chaparrito Y el oso Ajá Ajá No pues entonces Así A lo largo de tu vida Chava Ya habías Tenido esta vida En solitario Pues Sí ¿Por qué no hizo su casa Acá más para arriba? Que mirara más Sí está más bonito Aquí arriba Pero Más lejos el agua Acá para arriba No hay agua Allá abajo Es donde se puede Se puede hacer el No podrías haberla hecho Ahí cerca del ojo de agua Que me platicas Que hay Pero pues ahí está Al otro lado del cerro Está muy escondido Sí Ajá Sí está muy escondido Está muy ahí Aquí elegiste vivir Por el depósito ese de agua Precisamente donde estábamos Hace rato ¿No? Decidí venir a vivirme aquí Porque aquí nací El rincón de los amoles Ahí Me gustaba pasarme la casa Aquí arriba Pero Pensando en el agua Mejor me bajé más para abajo Aquí se ve más bonito Más Se aprecia pues mejor El panorama Que de allá Pero Está más cerca Allá al agua Para acá Para descargar el agua Hasta acá está más Oye Me platicas que te traje Una lámpara solar Sí Pero no la has instalado No la he instalado Sí 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 te sirve eso Sí O sea sí sirve Obviamente Pero más bien Necesitas eso Pues Necesitar Necesitar No Pero Está bien Porque ¿Qué dices? Pues ya me la trajeron La uso Porque a veces Hasta digo yo Hay que poner la lámpara Precisamente ahora en la mañana Andaba mirando un pino ahí A ver si Está muy feo Y allá arriba Tengo un nubito Pero está muy lejos Pero es lámpara fija ¿Verdad? Sí No es lámpara de mano Es una lámpara Que vas a poner Es una lámpara Como de las calles Como ves que tienen las calles Y pienso agarrar Un palo De los del corral Nomás Acá está muy alto El corral Clavarla ahí en el palo Ajá Porque si Si los coyotes Se pican Al rato Se meten al corral A lo mejor Y así con la lamparita Protejo más Los animalitos O sea Es que mira Yo lo que no Lo que yo no acabo de entender Ajá Mira venimos y te vemos Y sí Ay miren cuántas necesidades Tiene Chava Ajá Pero yo insisto Chava ya tiene siete años Viviendo así Ajá Así estás a gusto Entonces Una lámpara Este tipo de tecnología Moderna Claro que la vas a usar Claro que te va a servir Ajá Pues no lo han necesitado En siete años No lo han estado Y Ya estás aquí Ajá Entero Bien feliz ¿Qué diferencia puede hacer Tres, cuatro lámparas Que tengas? ¿Te van a hacer más feliz? No Voy a vivir igual Pero sí Puede que sí sirva Porque Pues no sabía Cuando Que llega un coyote Algo Y se quiera meter Al corral O algo Pues la lámpara Lo Lo ahuyenta Lo Lo retira Ajá Ahora sí que No A lo mejor lo ideal Es ponértelas Y preguntarte Dos, tres meses después ¿Qué tal? Ajá ¿Qué tal te ha ido Con la lámpara? Ajá Pues claro que va a estar bien Si no hace bien Si no la necesita uno Tampoco le estorba Si no hace bien Tampoco va a ser mal ¿Verdad? No ¿Aquí por dónde vamos? Para que Que quiera ir a la piedra Donde Tengo la mina de piedra Ajá Ok Aquí se ve muy bonito Ahí el El campo donde siembras Mira Ajá Oye Este Hablando de eso Del campo de siembras Ajá No Hay un señor Que me marcó Y me habló Me dice Oye Tengo un producto agroquímico Muy bueno Que quiero que le lleves a Chava Porque eso le va a ayudar A producir más Aunque haya poca agua Y sabes que la verdad Me llamó mucho la atención eso Yo dije Creo que este es el tipo de cosas Que verdaderamente Le ayudarían a Chava O sea Si eso te ayuda Él dice Dice Con ese producto Le va a ayudar Aunque las plantas No lluevan mucho Ese producto Le va a ayudar A que de todas maneras Aprovechen más el agua No sé qué tantas maravillas Me dijo Esos que venden agroquímicos Uff Solucionan el mundo Ellos con un litro De veneno Que venden Ajá Pero digo A lo mejor no esté mal Entonces después de eso Pensé A lo mejor también Hay algún tipo de semilla Algún tipo de cultivo Que quieras tú sembrar Como ahorita que dices Que tienes ahí el garbanzo Que sacaste prácticamente Nomás para volver a sembrar Ajá A lo mejor debiéramos Enfocarnos también En ese sentido De traerte algo Que tú puedas sembrar Tal vez una semilla De más rendimiento A lo mejor un producto Que se va rápido Ajá O ese tipo de cosas Yo pienso que sí Te ayudarían Por ejemplo Hay un producto Que tú echas al suelo Y supuestamente Esa cosa absorbe el agua Y la vas soltando Poco a poco Ayuda pues Es para que si llueve poco Haga agua Hay agua Como quien dice Almacenada ahí Ajá Es como una especie de gel Que tú lo echas ahí Ajá Y retiene agua Y la vas soltando Dicen A mí la verdad Se me hace como que Ah Muy maravilloso eso Ajá Pero a lo mejor Suena el tipo de cosas Que te puedan servir Bueno que sí Claro Era bueno calarlas Ajá A ver si hay alguien Que nos done de ese gel De ese producto Que se aplica pues Así como si fuera fertilizante De hecho Parecen bolitas de fertilizante Oh sí A más o menos Parecen bolitas de fertilizante Ajá Y que supuestamente Cuando les cae agua Crecen Se inflan Y van reteniendo O sea Y van soltando el agua Poco a poco Dicen Que así funciona Ajá Un costal de frijol Un costal de frijol ¿Cuánto consumes de frijol Más o menos al año? Unos cincuenta kilos Sesenta Un costal Ajá Nos traemos diez kilos Cada quien Medio Dos, tres kilos Que nos traigamos Que vengamos Dos Cada tres, cuatro meses Te surtimos todo aquí Ajá Ajá Jalando Si lo encuentras Dos, tres días Después ya ¿Para qué? Porque también Hay una persona Que me dice Quiero que vayan Y le compren un borrego A Chava Y allá mismo Se lo coman ¿Sí le había platicado Eso no, Oso? Sí No, no Y vamos a vivir Para la próxima vez A comernos un borrego Oye Chava Ahorita que dices Que en el norte Te gustaba Dar la vuelta Pisteando Y escuchando música ¿Qué música escuchabas? De toda Pura mexicana Pura música mexicana De toda ¿Y no extrañas aquí Escuchar música? Extrañar Extrañar No Pero eso Como que Como que diga yo Me hace falta ¿No? ¿Qué necesito? No, no, no Sí, sí Me acuerdo de las canciones Y me alegro Hasta que me ponga a cantar Pero Como una necesidad Que Vea yo una necesidad En ello No Si te trajéramos Una Una Grabadorcita Solar ¿Qué tanto te emocionarías? Un radiecito Pues sí Un ratitito Yo pensé que ibas a decir Un radiecito Sí No, no, no Aquí Aquí a lo mejor El radio ni siquiera llegue No, pero tampoco No te vamos a poner A que A que oigas a Martín Díaz Como que no tiene caso No, más bien Una memoria Donde haya muchas canciones ¿De qué música te gusta? Música mexicana ¿Pero qué artistas Eran tus favoritos? Pues pura ranchera Y norteña Vicente Fernández António Aguilar Como los Alegre Terán Los montañas Desde la La Pura música antigua Podríamos traerte Un reproductor Una bocinita Ver la manera De que se recargue Con el sol Y que traiga Toda esa música ¿Sí te alegraría Más la vida? Sí ¿Te haría más feliz? Sí Sí Puede que sí Tendría ¿Cómo quiero decir? Tengo diversiones Porque las borruguitas Son una diversión Para mí Andando ocupado Me distraigo Me entretengo Y ya sería Una entretención más Es que vuelvo a lo mismo Tú vives Tú vives Como tú has querido vivir Tienes lo que necesitas Para ser feliz Ajá Y es que nosotros Pensamos que no eres feliz Y estamos Quebrándonos la cabeza ¿Qué le llevamos? ¿Qué le llevamos? ¿Qué le llevamos? Cuando en realidad No 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 Podría decir Que no me hace falta nada Para ser feliz Es que tu felicidad Nuestra está en otro rumbo Ajá No es común O sea No acabamos de entender Que tú eres feliz Porque tu felicidad No lo basas en cosas materiales No Y nosotros te estamos ofreciendo Cosas materiales De las que tú Fuiste Vamos a decirlo así De las que tú dejaste Para venir aquí Ajá No 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 creo No veo Como la necesidad Que sienta Yo necesidad No Porque Aquí tengo todo Sí Tengo todo Aquí tu felicidad Es ese árbol Tu felicidad Son las borregas Tu felicidad Son este paisaje Son las piedras Esas nubes Esas nubes Esas nubes Mira Esas nubes Me alegran Si llueve Pues me alegro A veces A veces hasta A veces hasta cuando Se me pierde Una borrega Siento un mensaje Una borrega Que se me pierda Tengo que Estudiar Estudiar Y ver Si es Es Un Una Verdaderamente Un daño Que me hizo un animal O es un mensaje Que me está mandando Mandando Nuestro señor Sí Sí Es que es cierto O sea Bueno O sea Tú tienes lo que necesitas Para ser feliz La misma tierra El mismo lugar Te lo da Aquí en la misma sierra Te lo da Ajá Por ejemplo Ahorita que veo Que los zapatos Ya casi te los acabaste ¿Vas ando a gusto Con esos zapatos? Sí Bien a gusto Si andas más a gusto Que con los que traías antes O no Es lo mismo Ya se empiezan a acabar Y se empiezan a sentir Disgusto por algo Las piedras O algo Que calan Ya calan O algo Pero Pero No es que Es que mira Te pregunto Porque Pues los zapatos Esos sí mismo Que digas No los ocupo Porque por muy Por muy Rústica Que sea tu vida Todos los zapatos Si los ocupas Para acá Descalzo sería muy difícil Ya A eso sí ya de plano Sería como que Ay ya está descalzo El hombre No quiere ni zapatos Pues no Entonces yo A lo mejor sería O sea Enfocarnos en eso En traerte Zapatos Traerte Tengo Sí Yo sé que tienes Pues antes de traerte Eso tú ya habías ido a comprar Ajá Por eso es difícil Decir que traerle Porque Incluso podemos decir No pues que Yo la otra vez Te traje dulces Te traje chicles Dije para que se le Se endulce la vida ¿Te sirví de algo eso? Sí Perfecto Los usé ¿Sí? Galletas dulces Todo me lo comí Claro que me sirvió ¿Cómo ve chaparrito? Pues las gallinas Sí le sirven Pues estábamos Platicando eso De las gallinas Pero No Sí Pero todo No sabes Que tienen que tratar Lo que no queremos Es atraer a los coyotes Que pudiéramos atraer coyotes Y le afecten las borregas Que han estado tranquilos Así se arrimarán Sí Oye en el ruido O sea que se necesita O sea Para las gallinas Se necesita Pues el corral Y porque si se va Como dice el que Se va a subir allá al río Y eso de las gallinas Yo había pensado Para que él tenga Huevos Algo más de comida Con esa finalidad Y ya en el peor de los casos Se come un caldo también ¿Verdad? Tal vez Tal vez hay gallinas Encerradas Pero también Como que no jalan igual ¿O sea que? ¿Gallinas encerradas? La gallina colorada Esa ponedora Esa es Esa es Tiene que estar Comiendo alimento También para que Estén poniendo Sí A lo mejor Le tengo una caja de huevos Es que ese es el problema Es más fácil También acarrele La comida a la gallina Y no al blanquillo El blanquillo se trae Y de por allá Se quebra ya No Pero las gallinas Comen mucho de abajo Empieza a llover Empieza a ver gusanitos Ahí en el estiércol Sí Todo eso Las gallinas Son más sustentables Autosustentables Es que Casi cualquier cosa Es más fácil Traerla Es como le digo Vamos a traerle Un producto Para que tenga más maíz Pues mejor le traemos Un costal de maíz Es lo que consume al año Pero casi eso Es como para que La vida sea más bonita Aquí Me imagino Que tú te acuerdas Cuando tu papá Y todos vivían aquí Aquí sembraban ¿Verdad? ¿O no sembraban nada? Sí, sembraron Porque tu papá Bajaba muy seguido Me imagino Él iba a vender Sus cosas Y traía comida ¿Tenían gallinas En ese tiempo? Sí Había gallinas Pero había quien los cuidara Había gallinas Había vacas Que tenían leche Y todo eso La mujer El vaquero Que los que cuidaban Aquí animales Tenían gallinitas Tenían marranitos Tenían su burrito Y la frega Pero también Al mismo tiempo Cuando él salía Por ahí Estaba la mujer Y ya cuidaba La gallina El ruido Hace ruido Una vez que vine yo Tenía un marrano ¿No? Un marranito Sí, ajá ¿Qué les hizo? Se murieron Se murieron Se les reventó la hiel ¿De qué se les reventa la hiel? Se les reventó la hiel No No Sabe de qué sería ¿De tu lágrano? Puede que sí A lo mejor No quedan tan encerrados Y se les reventó la hiel Los dos tenían Reventada la hiel Y no sé ¿De qué? Pues de qué Les pasaron Podríamos intentar Lo de las gallinas ¿No? Pues sí Podríamos Sí Si te ventarías Ahora sí Pues que la bronca O la responsabilidad O como lo querramos llamar Sí, pues De calarte A ver qué tal Ya lo has hecho ¿No? Como quiera Me acuerdo que Una vez nos contaste Que ya habías tenido Unas gallinas Y se las comieron los coyotes No fue lo que pasó ¿Cuánto tiempo te duraron? Unos días Una semana Dos, tres Dos semanas Algo así Las trajiste Y en dos semanas El coyote se las trajo ¿Cuántas eran gallinas? Una gallina nomás No se comió más Porque ya no había más Una vez que trajo Una a una Se cayó el burro Y se las mató por ahí Ah, sí Y también Y cuando llegaron muertos Una cocona Una cocona Eran dos cocona Es que las quedaban amarradas Con las patas para arriba Se tenía que mover No, porque se cayó el burro Y cayó arriba de ahí Sí, se echó el burro Como a la perrita ¿Qué le das de comer? De lo que yo como Come lo mismo que tú Le das tortilla Le das frijoles Le doy parte de lo que De lo que como yo Un perro más Sería una boca más Sí, pero También un compañero más Un amigo más Que me acompañaría Tal vez eso sea Una buena compañía Para mí, para ella Más que ni los propios Para mí Más que ni las propias gallinas Traer un perro Borguero De esos Que sirven para eso Pues no muy fina Porque también Un perro fino También Que ocupa En alimentos Sí Buena comida Tiene que ser un perro Bueno Bueno, es que yo creo Que como se eduquen También un cachorrita Como los eduquen Bueno, caminémosle ¿Para dónde íbamos? ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Aquí va el camino Aquí va el camino A ver, lo seguimos aquí nosotros Vamos a ver, lo seguimos aquí nosotros Vamos a ver, lo seguimos aquí nosotros